Bueno, buen día. Ante todo agradecer a Carlos por la oportunidad de venir a contar un poco qué es lo que hacemos todos los días en el campo. El rol nuestro es el de controlar y ser responsable por la alimentación de... Era sensible, en serio. De dos tambos que están en la zona de Venado Tuerto, son dos tambos estilo freestyle, hay 6.300 vacas en Ordeñe y más de 1.000 vacas secas y vaquillona preparto. Esos tambos los manejamos con un equipo de 3 racionadores, como ven ahí, por tambos, son 6 racionadores en total, 2 moledores de rollo que básicamente están enfocados no en raciones de tambos, sino están preparados para las raciones de baja energía de preparto y todo lo que tiene que ver con molienda de paja de trigo para ese tipo de vacas, y una molienda de maíz que también tiene su persona a cargo. El equipo en sí tiene 4 mixers verticales, de los cuales vamos a hablar un rato más adelante, por qué tenemos 4, cuál fue el cambio que nos hizo cambiar de paradigma entre los primeros años y cómo estamos trabajando hoy, el tema de mixers de reemplazos, muletos y demás, la molienda de maíz, 2 moledores de rollo y 2 palas por tambo. Básicamente, cuál es la descripción del puesto mío ahí en los tambos, es ser el responsable de toda la confección de forrajes. Esa confección de forrajes obviamente nace desde la elección de los híbridos, los lotes, los ambientes para generar tanto la alfalfa, el trigo, la avena, el maíz y todos los cultivos que ensilamos o enrollamos o enfardamos en realidad. Y básicamente el control es un control integral desde la elección de híbrido hasta la relación con contratistas. Esa relación contratista que quizás se habló esta mañana o ayer, es de fundamental importancia, lo vamos a ver quizás más adelante relacionándolo con el personal. Y no me acuerdo si a Pablo Catani ayer escuché que el contratista es empleado nuestro durante esas semanas, esos días, y lo tenemos que tener como parte de nuestro equipo. El segundo grupo de actividades bien grandes que tiene que ver con la actividad que realizo todos los días es el control de calidad de la ración. Ese control de calidad de la ración también tiene que ver con cómo lo están expresando las vacas y todo lo que tiene que ver con índices productivos, cómo está la producción, cómo están los consumos, vamos a ver cómo medimos los consumos, los reportes que nos entrega el mixer, y todo lo que tiene que ver con parámetros que tienen que ver con la productividad de la vaca. Desde la producción individual, las relaciones grasa-proteína, las cantidades de sólidos de la leche y las enfermedades metabólicas en el postparto. Para terminar un poco de redondear qué es lo que hacemos desde esa posición, el control de stock de comida es una de las actividades que más se ha desarrollado en estos 5 años que estoy en el tambo. Verdaderamente en el primer momento nos interesaba mucho sacar leche, preparar la mejor comida, conocer los mixers verticales que eran nuevos, conocer el equipo que íbamos a hacer. Y hoy en día con la magnitud que tiene el tambo y con la escasez de lluvias y de productos y de precios que tenemos en la región y en el país, estar seguros con los stocks que tenemos nos da un gran poder a la hora de generar decisiones, de ir a comprar megafardos, desde presupuestar cuántos hilos necesitamos, estar acomodados por posibles sequías o inclemencias climáticas. Entonces el control de stock nos va a permitir mensualmente ver cómo vienen trabajando los chicos en cuanto a pérdida, cómo vienen esos hilos perdiendo o estando bien dentro de su manejo y presupuestar bien todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación. Con esto vamos rápido porque es más o menos lo que va a venir después. Pero quería introducir el concepto de auditoría de alimentación. El concepto de auditoría de alimentación lo hacemos todos los días y lo hacemos todos los días todos los que andamos dando vueltas por corrales y comederos y mixer. Pero me parece interesante el concepto, es algo que hacemos habitualmente cada un mes o cada dos meses, es llegar al tambo con la cabeza totalmente fría y como no conociendo si está enfermo el rellenador, si se rompió el mixer ayer, llegar con la cabeza bien limpia y ir a medir todos los puntos claves que quizás medimos individualmente todos los días inconscientemente. Acá vamos a nombrar un par de las cosas que hacemos todos los días, pero en esa auditoría de alimentación llegamos al tambo y nos ponemos bien críticos, nos salimos del lugar de confort que posiblemente habían hablado el primer día y nos ponemos bien críticos con nuestro equipo de trabajo y con nosotros mismos. Básicamente lo primero que se tiene que cumplir en el tambo es la rutina de trabajo de los chicos. Tenemos tres entregas diarias de comida para los grupos de alta, dos para las vacas que están en algunos días más en leche y dos entregas para las vaquillonas preparto y las vacas secas. Una de las cuestiones fundamentales en tambos que han intensificado su producción y lo que más nos han machacado con respecto a comederos, los vacas encerradas y demás, es que a la vuelta del primer ordeñe la vaca tiene que tener su comida fresca y nueva adelante de sus cabezas antes de que llegue al ordeñe. Este es un ejemplo del mixer tirando la comida sin vacas en el corral, el mixer tirando la comida conjuntamente a las operaciones de limpieza del corral y la comida esperando las vacas. Una vez que se tiró el 50, 55% de la comida que tiene que ver con la primera entrega, muchachos, arrimar esta actividad nueva, es nueva en serio para todos los que estén diseñando corrales con caño de nuca, corrales con trampas o corrales que no sean bateas, sino que la vaca tenga posibilidad de alejarse de la comida. Hemos descubierto nosotros en la práctica algo que ya sabíamos y nos parecía exagerado, de tambos de Estados Unidos y demás, que los 30 o 40 minutos de la rimada eran quizás exagerados y básicamente estamos convencidos de que el chico de la rimada tiene que estar todo el día dando vuelta por el tambo. Por más que entreguemos 3 veces la comida, el estímulo que se genera y el lugar que nos genera alguna de las vacas, al tener corrales de 400 vacas, es importante que ese estímulo esté todo el día y sea una posición más del tambo que tenemos. Lectura de comederos, importantísimo, Fernando recién por ahí lo nombró un poco. Básicamente es la primera actividad que hacemos todas las mañanas, este es un día real, el objetivo nuestro es estar entre el 2 y el 4% de remanente y puede ir cambiando con respecto a los grupos. En Frescas manejamos un poco más, estamos un poco más holgados en lo que queremos hacer, quizás entre el 5 y el 10% nos parece algo saludable para ese grupo de vacas y en todo lo que es alta producción quizás nos vamos al 4%, en los grupos de más adelantada línea de días de lactancia estamos en el 2, el 3%. Este es un día de la auditoría de alimentación, fíjense, el rodeo 5 había pelado, había dejado el medio por ciento y lo que parece importantísimo es saber con estos pesajes, si no pesamos los remanentes habitualmente como lo hacen porque se cargan en otro carro o porque tienen otro uso o porque está la herramienta para hacerlo, pésenlo de vez en cuando y calibren el ojo. Lo que yo le digo es calibrar el ojo, nosotros pasamos todas las mañanas por los comederos y muchos de ustedes pasan todas las mañanas por los comederos y no puede ser que nos relajemos en decir sobró cuando es muy importante que esa calibración del ojo muchas veces nos engaña para lo que queremos ver. Entonces pesemos esos remanentes de vez en cuando, si no es posible todos los días y calculemos el consumo real de nuestras vacas. Tema recurrente ayer, todo lo que tiene que ver con las variaciones de materia seca que tienen los forrajes, creo que esta foto es bastante buena, dos máquinas metiendo dentro de un mismo silo, todo esto es en el campo, fíjense la diferencia de colores de las bateas que descargaron ahí adentro y todo relacionado con lo que vimos ayer, con Diego Bertino hablando de variabilidad de muestras, qué valor tomar y demás, lo mismo pasa para cultivos que fueron hechos en preoreo. Básicamente a qué apunta esto, no apunta a comentarles qué es lo que pasa con la variabilidad, el coeficiente de variación y demás, sino que apunta a otro tema que tiene que empezar que ver con el personal que tenemos manejando las máquinas y es que hay mediciones de laboratorio, que ya hablamos muchas veces el día de ayer que quizás no sirven para el día a día del campo, hay mediciones de campo que son bien interesantes, con cóster, microondas y demás, y hay una medición que puse ahí entre comillas que es la medición de campo. Y le voy a contar por ahí una anécdota que es lo que me pasó una mañana llegando al campo y el racionador al encuentro de la mañana en la playa de alimentación me dice Guido, fíjate que la alfalfa, la palada está pesando más, fíjate si no cambió la materia seca. Entonces, esa motivación, ese efecto contagio que le estamos generando a la gente de interesarse por lo que hace es lo que nos puede salvar muchas veces de no adecuarnos a procedimientos del cóster, del microondas, sino que el primer encargado de tocar esa materia seca, esa comida, el encargado de usarla sea el que se dé cuenta que se generó un cambio y no que tengamos que ir a ver cambios quizás con un poquito más de atraso haciendo mediciones o en el laboratorio o en la oficina del tambo o con el cóster o con el microondas o en lo que sea. Capacitemos a la gente en ese sentido, en el sentido de conocer lo que hacen. El resultado más grande que estamos teniendo es que dando el ejemplo le estamos dando la herramienta más grande a la gente para que conozca qué es lo que hace, subirle un tipo arriba de un tractor o una pala y no hablarle hasta dentro de 15 días que volvemos a decirle que el premio que el no premio. No, esto es un buen ejemplo. Otro buen ejemplo ahí que me lo quería acordar, por eso lo puse, es el cracker. Por ahí durante el verano hay un chico que hace pasantías en el silo de maíz y se subió con el maquinista que hace 3 años, uno de los maquinistas que hace 3 años que está en el campo y comentándole, explicando el cracker, qué sé yo, el maquinista le dice pasa que si yo abro el cracker las vacas no dan leche. Entonces ese es un tipo entrenado que realmente sabe para qué está haciendo las cosas. Totalmente de acuerdo con que esa capacitación tiene que ver y ese nivel de especificación tiene que ver con su dueño, con la tarifa que estuvo pactada, con un trabajo a largo plazo. Obviamente cóster, estufas, microondas, variabilidad dentro del silo nuestro, cantidad de muestras creo que no hay demasiado que agregar con todo lo que dijo Diego ayer en cuanto a qué decisión tomar cuando nos encontramos con un dato extraño. ¿Nos encontramos con un dato extraño? Bueno, usemos un poco el sentido común para ver si ese dato extraño, tomamos bien la muestra nosotros en el campo, es un día de lluvia, es un día de niebla, es un día con muchísimo viento norte que está secando todo, usemos el sentido común en todo lo que hagamos en la playa de alimentación porque nos puede llegar a tomar decisiones muy equivocadas. generalmente lo que trato de hacer yo es comunicarles a ustedes que me gustaría que entiendan que en las cajas de Pensilvania no sirven para ser pasadas en un mail o en una computadora a alguien que le interese si arriba está el 2%, el 8% o el 10%. ¿Por qué? O sea, básicamente no les voy a dar una recomendación de cuánto tiene que haber arriba, al medio o abajo. Básicamente les voy a decir, vayan al corral a ver qué dio eso y háganlas. ¿Qué es lo que me gusta de las cajas? Que me obliga a ir al corral. Esas cajas me obligan a ir a ver cómo está la comida y ese ojo mío que vio algo raro a la mañana, un fardo mal procesado o lo que sea, me permite con la caja desagregar la comida y verla en distintas etapas. ¿Qué pasa si a ustedes les dicen, bueno, la caja dio el 8% arriba? Macanudo, estamos tranquilos de fibra, metimos bien el fardo, estamos tranquilos. Bueno, ¿qué pasa si arriba de esa caja de arriba cayó una galletita así de speller de soja o un palo así de maíz? ¿Nos quedamos tranquilos de la oficina que las vacas están comiendo lo que nosotros queremos? Entonces, bajemos a la realidad, salgamos del lugar ese que nos deja tranquilos con meros datos de porcentajes y demás y bajemos a ver qué es lo que estamos dando de comer y no lo transformemos en datos, transformémoslos en el ojo nuestro y que nuestro ojo sea la mejor caja de Pensilvania para ver cómo está la comida, para conocer nuestra comida y saber qué es lo que damos todos los días. Coeficiente de variación, la verdad que está bueno para tener el dato, a lo largo de un corral, hacer 8 o 10 muestras, está bueno que la caja de arriba no esté por arriba del 20% del coeficiente de variación y el 5% en las demás cajas. Quédense con esto, de las cajas quédense con esto. Nos permite hacer observaciones subjetivas de la comida, además del dato objetivo que nos entrega. Arriba, un corral de ordeña que tenía cierto sobreprocesamiento de la fibra, con muy poquitos valores en la bandeja de arriba, el coeficiente de variación y otro abajo que está un poquito más balanceado con lo que nos gustaba. No me quiero detener mucho en esto. Comentarles otra de las herramientas que usamos en el tambo, que es la evaluación de bostas caminando, este es un segundo paso, la evaluación de bostas de nuestros corrales. Tratemos de, lo que tratamos de hacer es evaluar bostas, evaluar la comida, evaluar la producción, que todo en la cabeza sea un todo, no que un dato que nos entregue el separador de Pensilvania nos haga cambiar todo. Fernando recién dice, no seamos reactivos ante un dato. Entonces, ya que tenemos un montón de herramientas nuevas, tratemos de adjuntarla al sentido común que tenemos que usar todos los días. Este separador de bostas es un colador que no tiene demasiado secreto, lo que nos permite, después de haber visto las bostas de los corrales que nos interesaban, es separar y desagregar la bosta de cierto corral en particular, y lo que quería mostrar en esta foto de arriba, de la izquierda, es un caso extremo y horrible, la verdad. Un mal procesado de grano húmedo, que nos daba una tarta de humita ahí arriba, que era lo que no queríamos. Este es un caso un poco más normal de lo que vemos todos los días, cómo está la digestión de la fibra y cómo está la digestión de ciertos ingredientes de la dieta en general. La verdad que para la extracción de silo, con pala cargadora y con un rastrillo que nos ayuda en momentos en que la pala no llega a la altura que se requiere para dejarlo así. La foto esta es un ejemplo nada más, que es el ejemplo que yo uso para mostrarle a los chicos de que el material que se deja suelto al final del día, al otro día está caliente y no lo uso más que para eso, entonces es uno de los puntos que se ha mejorado mucho. La limpieza de la capa de arriba, obviamente eso no se hace todos los días, es un caso puntual, no piense que estamos todos los días sacando de arriba, pero hay muchos lugares, en silos grandes, que a veces se generan esos defectos en el pisado, en el tapado y qué sé yo, y la verdad que está bueno dentro de nosotros ser conscientes de que eso nos pasó y ser reactivos a tiempo. Esa comida no puede ir a las vacas de alta, lo mismo que una punta que puede haber estado mal pisada por algún motivo, o puede haber escurrido agua o tenga otro tipo de materia seca. Sepamos qué es lo que le estamos dando a las vacas y elijamos para las de alta producción. Lo de bolsas, tres ejemplos, en realidad dos ejemplos, en la auditoría de alimentación, esto obviamente se le muestra a los chicos después de haber dado la vuelta. Una bolsa destapada, no puede ser, los chicos van todos los días al sector de bolsa a buscar comida, esa bolsa la tienen que haber tapado hace rato, y este es un muy buen ejemplo, hay agujeros que son yo le digo intapables, la palabra por ahí no existe, pero no se pueden arreglar con cinta, con lona, no se pueden arreglar con nada, con lo que se pueden arreglar es comiendo rápido la bolsa. Bueno, Macanudo, por teléfono, ese día, porque no me acuerdo, o lo hablamos en la playa de alimentación, no lo hablamos adelante de la bolsa. Comamos la bolsa 7 de grano húmedo que tiene un agujero, mire por dónde la arrancó, la arrancó al revés. Entonces son cuestiones de que tenemos que estar alerta y tenemos que después mostrarlo para que veamos, así como el peso de la materia seca del alfalfa y el cracker fue una actividad que nos dio la pauta de que están comprometidos con lo que hacen, bueno, acá es un ejemplo también de que quizás hay que mejorar en algunas otras áreas. Conociendo un poco el mixer y los controles que le hacemos, uno de los controles principales, que lo he escuchado poco, es que si el mixer está pesando bien, si lo que dice la balanza es realmente lo que hay adentro del mixer. Ese control mensual, o si llega a pasar algo raro, fundamental. Acá estamos viendo a ver si hay alguna de las celdas que está pesando diferente, y si el campo llega a tener balanza, es facilísimo, y no hay que dudar en ir con el mixer a la balanza del campo y probar que esté pesando bien. Comparar lo que dice con el monitor con lo que dice la balanza del tambo, o del campo, o lo que sea. O cargarle un peso con oxido, pero tengamos esa seguridad. O sea, para este tipo de evaluaciones, tratar de no pasarse del 2,5% entre lo que nos dice el monitor y lo que realmente está dentro del mixer. Comentario de la práctica real, si el mixer carga una ración de 9.000 kilos y el racionador sabe que a los 10.000 se rebalsa, el monitor no nos puede estar entregando 12.000 kilos. Seamos reactivos ante esas cuestiones y que los chicos estén preparados para darse cuenta que su mixer no puede cargar 12.000 kilos. No puede estar cargando 12.000 kilos y entregándolo porque sabe que en su mixer no entra. Para el mantenimiento del mixer, cuando damos tantos kilos de comida por día, el tema de cuchillas se empezó a volver medio fundamental dentro de nuestro planteo con todo lo que tiene que ver con algunas raciones de paja de trío que usamos y sobre todo con la cantidad de heno, de alfalfa, megafardo, rollo que por ahí empieza a pasar por adentro de esos tornillos cada día. El control del funcionamiento del mixer y el cambio de cuchilla se vuelve uno de los mantenimientos nuevos que tenemos que hacer, aparte de todo lo que conocíamos de aceites y demás. Esta es una regulación bien importante de cómo está andando el mixer. Ahora vamos a ver un poco el pateador. Hilos, limpieza, qué viene después del carro del premix, de la premezcla, qué carro viene, el mixer se vació correctamente. Después del carro de preparto, qué viene, viene un premio. Antes del carro de preparto, los tornillos tienen que estar limpios y tienen que estar totalmente descargados del mixer. Para hablar un poco del mixer en sí, básicamente los mixers verticales, que son los que más me gustan a mí, tienen la capacidad de mezclar la comida a partir del diseño de los tornillos y de los pateadores, que son estos organitos acá abajo, estos pedazos de fierro, que son los que generan la limpieza del piso del mixer para que esa comida vuelva a subir por el centro de los tornillos y además, cuando está la puerta abierta, expulsar la comida para que el acarreador la entregue al comedero. En esta foto está la contracuchilla. La contracuchilla es una de las cosas que peor creo que se usan de los mixers verticales. La contracuchilla es, como su nombre lo indica, es para picar heno y para hacer las actividades de preparación del largo de partícula. Es el amigo principal de la preparación del heno, pero es el enemigo principal de las descargas cuando el mixer está lleno. Protocolo de rutina, usémosla cuando estamos picando heno, saquémosla cuando estamos descargando. Los chicos tienen que tener esa costumbre porque empeora descargas. Eso está claro. Un ejemplo de qué puede pasar si el pateador del mixer o los tornillos del mixer se gastan. Cuando pasamos 200.000 kilos de comida todos los días por dentro de un mixer, las paredes se quedan cada vez más finitas, los tornillos se quedan cada vez más finitos y empiezan a pasar algunas cosas que no necesitamos del cajón de Pensilvania, no necesitamos de la materia seca, pero acá, bueno, se los muestro con materia seca, que es la comida no está igual en todo el largo del comedero. Y no está igual, ¿por qué? Porque el pateador no abre bien porque los tornillos cada vez están más lejos de la pared por milímetros, pero están más lejos. Y básicamente lo que veíamos acá es que en el arranque del mixer había una materia seca del 53%, en la mayor parte del mixer 46%, y en la punta después del arranque 48%, 49%. Bueno, macanudo, sabemos que hay que arreglarlo, bueno, arreglémoslo ya porque esto es grave. Esto es grave y no nos puede pasar ni un día más. Entonces, se tienen que disparar todos los mecanismos para cambiar ese mixer, pararlo, y hoy existe una industria nacional que nos está ayudando un poco también en generar nuevos contactos en lugares cerca. El llenado del mixer, no me quiero detener mucho en esto para no perder tiempo, y en el tema orden de carga, quizás hay algo que lo fuimos definiendo con el tiempo en el tambo, y estamos convencidos de que el heno a procesar y los concentrados tienen que ir primero para que esa tarea de picado los chicos la tengan definida por tiempo. Los 7, 8 minutos, 5, depende de cómo esté el heno, de seco, de hoja y demás, se tiene que dar al principio y en seco. Acá por ahí está el tema mayor de discusión y que muchas veces tiene que ver con la infraestructura de los tambo en la playa de alimentación nuestra. Mojamos después de haber colocado el megafardo y el premix, mojamos ahí por una cuestión obviamente de comodidad, que tenemos las comodidades para hacerlo, pero porque estamos convencidos que hay que mojar ahí y no hay que mojar al final. Muchas veces lo que se ve es que se moja al final por una cuestión de comodidad que queda de paso, que es la manguera cerca del tambo y demás, pero estamos convencidos que si en los mixers verticales los tenemos afilados con cuchillas nuevas, estamos rompiendo la fibra que hicimos con el silo de maíz, esa fibra de silo de alfalfa, silo de trigo, silo de maíz, si la tenemos durante 5, 7 o 10 minutos echándole agua y mezclando con las cuchillas, estamos teniendo un efecto muy malo sobre esa calidad de fibra. Así que el agua la ponemos antes de poner nuestros productos húmedos. El agua, tratemos de diseñar implementos que echen el agua al medio, evitemos la manguera del flaco subido a la escalerita y tratemos de que esa agua vaya al medio y el mixer esté andando con la toma de fuerza prendida, obviamente. Todo lo que sea heno, la verdad que se habla mucho de cómo procesar el heno, cómo entregarlo, cómo romperlo, poner el rollo, bajarlo, el megafardo entero. Lo que hacemos nosotros es hacer una pila previa que es desarmada nada más, desarmada con la pala, cortado los hilos y lo que nos genera esto es un poco menos de violencia en cuanto al mixer, las barras, las tomas de fuerza, un poco más de durabilidad en ese sentido y obviamente mayor precisión. No es lo mismo tirar un megafardo de 400 kilos o 370 y después tratar de corregir con medio pan o lo que sea que cargar una palada con un material un poco más desarmado y llegar a esas precisiones con un poquito más de facilidad. Me encantó lo que dijo Fernando de pelearse un poco con los proveedores de todo tipo y ponerlos al desafío. Estamos hablando de que la gente tiene la culpa de que no me... Estamos en un ambiente donde vuela maíz, vuela polvillo, vuela tierra. ¿A alguien le gustaría trabajar con estos números? Bueno, la verdad que no se ve absolutamente nada. El Chango tiene que estar con un telescopio racionando durante 8 o 9 horas. Entonces, estos controles remotos son pantallas que indican las pantallas en las palas y las balanzas en las palas si son necesarios. Entonces, reclamemos lo que realmente nos parece necesario para que nuestro equipo funcione. Entonces, si el equipo de racionadores está esmerándose, pero no le damos las herramientas necesarias para dar el paso adelante, bueno, pucha, démonos nosotros cuenta que también tenemos varias responsabilidades para dar el salto para adelante. Este reporte es el reporte que baja del programa de alimentación que tenemos en el campo. Es un reporte que se baja con una llavecita o con un pendrive que va la información a la mañana después de realizar la lectura de comederos y el acomodo de vacas. Y lo que devuelve este reporte es un montón de informes que algunos son interesantes, algunos quizás están de más. En este sentido, interesante es ver el error de este grupo de frescas. Este es el carro total, este reporte en particular no está por ingrediente. Este reporte es cuánto le erraron a los chicos entre el peso planeado y el peso entregado en el corral de frescas. Y suma el horario. Suma el horario a las 8 y 17. Acá hubo dos días extraños. Estos dos días tuvieron que ver. Con atraso de la racionada fuimos a buscar ahí. ¿Qué pasó? ¿Se atrasó la racionada? ¿Se rompió el...? No, se atrasó el tambo. Entonces, como el primer carro tiene que ver con la salida de vacas del ordeñe, se había atrasado el tambo y obviamente los mixeros no pueden tirar la comida antes de que salgan las vacas porque si no, no la sacan ni con una orden. Entonces hay que esperar que salgan las vacas del primer ordeñe y eso es lo que generó esta diferencia. Datos, a mi entender, importantísimos para evaluar el funcionamiento del equipo en general. Otro de los reportes, el de arriba, uno de los más interesantes desde el punto de vista económico, la premezcla, el error que están teniendo los chicos en una semana, la semana casi pasada, 24 de septiembre al 1 de octubre, el error de una semana en Cáscara, en Speller, en Cascarilla, en lo que sea, el error de una semana para el mes del año que quiera y para la cantidad de meses atrás en el año que se quieran. En el de abajo es uno de los más lindos porque nos indica cómo se preparó el carro, nos dice la hora de cada ingrediente y el desvío de cada ingrediente de un carro en particular. Entonces, ¿qué pasa si a la mañana vimos que uno de los carros estuvo flojo en el procesado de fibra y hablamos con los chicos? No, hice todo igual. Bueno, vamos al programa, vamos a ver cuántos minutos estuvo mezclándose ese fardo y el programita lo reporta en la vuelta de información al final del día. Creo que es interesante por ahí, este programa, hay algunos desarrolladores que lo están tratando de implementar acá con desarrollos locales y creo que es fundamental. La verdad que empezando a hablar un poco de personal también, el comentario que les quería hacer es que este programa no solo nos sirve para un control, sino indirectamente nos sirvió como una motivación para los chicos. La verdad que en ese sentido, dos de los racionadores se pelean para ver cuál es el que tiene menos error de carga. Entonces, fue una motivación, fue una herramienta importantísima para nosotros para conocer el consumo de materia seca del Rodeo 4 la semana pasada, el Rodeo 4 el año pasado, pero también fue una herramienta de confort para el personal. Entonces, fue una herramienta que los motivó a decir, yo estoy en el 2,5, el otro está en el 5 y vamos viéndolo ese dato sin competir, pero con ganas de superarse y de estar siempre a la vanguardia dentro del trabajo que se hace. Básicamente, quería sobre el final de la cuestión, terminar hablando un poco de cómo fueron cambiando los equipos de trabajo que formamos en estos años. Una de las cosas que hablábamos ayer es con cuántas personas mínimamente damos de comer a las vacas. Para este sistema de 3.200, 3.300 vacas en Ordeñe, dimos de comer con dos personas durante tres años. Dimos de comer, es una buena forma de decir, ¿por qué? Porque apretábamos con la auditoría de alimentación, los veíamos motivados con ciertas actividades, pero las auditorías de alimentación siempre generaban en ciertos aspectos cosas que había que mejorar y las excusas eran reiteradas. Tiempo, fin de semana y algunas otras excusas que se reiteraban en todas las auditorías de alimentación. Entonces, bueno, pongámonos a pensar qué es lo que hacen mal los chicos para no llegar a hacer lo que nosotros queremos y qué es lo que hacemos mal nosotros para que ellos no lleguen a cumplir con nuestras expectativas. Cambiamos rotundamente el dar de comer por maximizar lo que queríamos del equipo de alimentación y pasamos a sumar una persona más a la mañana. Entonces van a ser dos racionadores juntos a la mañana y uno a la tarde que hace las tareas complementarias. Y la verdad que es una experiencia que nos ha servido en el último año para mejorar considerablemente la consistencia en los horarios de entrega de comida, la consistencia en el miércoles es igual al sábado, el martes es igual al domingo. Uno de los mayores miedos que yo tenía era que los chicos estaban bastante acostumbrados a tomarse el sábado y el domingo como su día de franco y uno de los miedos era, bueno, yo ahora les propongo que sumamos una persona más y se van a tener que tomar. A veces sábado y domingo y a veces jueves y viernes. Entonces para dar la vuelta y que todos los días haya mínimo dos y hasta tres personas en el tambo para la racionada. Sorpresa fue que los chicos eligieron tomarse jueves y viernes de franco que estar solos 12 o 13 o 14 horas un sábado solo al frente de 3.200 vacas con su palita, levantado a las 5 de la mañana y 5 o 6 de la tarde todavía faltándole algún carro. Entonces, consistencia en la entrega de comida, consistencia a lo largo de la semana y confort de los chicos en sus actividades. Básicamente, ya termino, Carlos, la última. Obviamente la velocidad cuando uno está apurado y tiene ganas de irse es mucho mayor, las roturas son mayores. Esos cambios de turno hoy se manejan con un checklist que se pasa, el que termina el turno le entrega la máquina al que sigue y el que sigue hace una lista de cómo la encontró. Eso se pasa al área de mantenimiento y el área de mantenimiento evalúa qué es lo que le pudo estar pasando a esa máquina. Somos muchos en el equipo, entonces te dije, no te dije. Esa lista es la que nos permite tener un registro de qué es lo que estuvo pasando. Como un último comentario, tiene que ver con la figura del mixer muleto. Para todos estos sistemas que dependen tanto del mixer y de los alimentadores y de la entrega en horario de la comida, nos ponemos quizás nosotros muy exigentes, pero a veces no tenemos la herramienta. Se nos rompía un mixer y estábamos media hora o 40 minutos buscando la barra de mando que estaba en el otro tambo, que estaba en el pueblo y el mixer muleto estaba atrás en la herrería oxidado porque hace dos meses que teníamos la suerte que no se nos rompía nada. Entonces la recomendación que arrancó el año pasado es el mixer muleto funciona todos los días. Tira uno o dos carros pero está en funcionamiento, le faltaba batería, no arrancaba la balanza. El mixer muleto funciona todos los días y está en uso. Así que ese es uno de los cambios de pensamiento por ahí que nos tocó hacer y que nos da una vida por ahí un poco más tranquila y un poco más consistente a lo largo de todos los días. Nos volvemos locos con el cajón de Pensilbaño, nos volvemos locos con las bostas, qué sé yo, y se para el mixer 40 minutos y estamos yendo al pueblo a buscar una barra porque el mixer muleto no tenía la misma espiga. Así que básicamente es tratar de brindarle al conjunto en sí y al equipo esa consistencia que necesita. Como último comentario, para cerrar el efecto de ese contagio con los chicos, creo que es una de las cosas que quería resaltar y subirnos nosotros a los mixers, explicarles qué herramientas están usando, que nos vean comprometidos con la materia seca, que no vean a uno sacando una muestra con los ojos cerrados y volviéndose a pesar a la balanza, realmente tenemos que tomarnos el trabajo de capacitarlos en el día a día con el ejemplo. Creo que fue una de las cosas que más resultados nos ha dado, es que los chicos sepan lo que están haciendo y estén convencidos de que si hacen una cosa o hacen otra, es diferente. No es lo mismo hacer en el equipo de la racionada todos los días, lo mismo porque son procesos biológicos, la descripción del puesto está, la tienen, los procedimientos y los protocolos están y saben lo que tienen que hacer, pero que una persona esté despierta y esté consciente de lo que está haciendo, es una de las cosas que más resultados nos han dado. Así que de mi parte les digo muchas gracias por el tiempo. ¡Gracias!